Este siguiente slide lo muestra muy claramente. Lo que tenemos aquí es un gráfico, intentando enseñaros primero, la opinión de YouTube como sitio de vídeo, lo que vemos destaca, están muy altos, unos sitios muy favorables, con un opinión muy positivo sobre la página, y también lo que tenemos aquí es cobertura semanal. ¿Con qué frecuencia vas a este sitio para ver vídeos? Pues no se ve muy claramente aquí abajo, pero lo que estamos comparando son con otras páginas de vídeos y también unos periódicos o otros soportes que tienen vídeo incorporado. Pues con esto vamos a concluir la parte del usuario, y voy a pasar la mano a Pepe para comentar unos casos de éxito y también enseñaros uno de los formatos más innovadores que tenemos. ¿Hay cualquier pregunta antes que pasamos a la otra parte? Si no, al final también, ¿no? La palabra, la mano. Es de Natalí, que habla perfecto español. Ah, bueno, espera. Perdón, lo he mudado ahí, me he adelantado un poco. Un poco, resumen lo que hemos comentado. Es un usuario más conectado en el mundo online, es más conectado también y mucho más activo en el mundo real, es un líder de opinión, es alguien que influye en las decisiones de compra, ¿vale? Entre sus amigos, los familiares, la gente que está un poco en su nocturno, compra mucho más online que el no usuario, ¿vale? Que son también usuarios de Internet, pero no usuarios de YouTube. Lo que vemos también es que utiliza mucho YouTube para informarse. Bueno, va a hacer una compra, va a hacer algo, va ahí para primero enterarse un producto, enterarse una ciudad si quiere hacer un viaje. Y lo importante es que la publicidad no le molesta. Y con esto ya damos paso a la parte de...